La bendición, Señor, sale de ella, de sus dientes, ahora por el poder de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, sale ahora, en el nombre de Cristo Jesús, toda bendición sale, en el nombre de Dios, quema, poder, Espíritu Santo de Dios, fuego de Dios, ahora consume, quema, limpia su sangre, limpia sus órganos, limpia su piel, limpia, aleluya, aleluya, limpia la por dentro y por afuera, limpia la Señor, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya.